¡Ninjas cerebrales! ¿Cómo están? Hoy venimos en modo Sherlock Holmes porque estamos en nuestra nueva serie Analizando Métodos de Estudio. En esta serie analizamos casos reales de métodos de estudio que aplican los ninjas cerebrales de diferentes estudios, carreras o profesiones, con el objetivo de revisar qué tan eficientes y eficaces son al momento de aprender. En este segundo episodio vamos a analizar cinco casos. El primero es el caso de un estudiante de medicina, el segundo es el caso de un estudiante que aún va en el colegio y los últimos tres casos son opositores. Una oposición es un examen gigantesco en el cual compiten muchas personas para poder acceder a una plaza pública, principalmente en España. Y claro, esto incrementa su nivel de estatus y su nivel de ingreso. Y de los tres casos que vamos a analizar de opositores, uno de ellos está enfocado a la oposición para maestro, otro de ellos está enfocado a la oposición para bombero y un tercero a la oposición para psicología. Así que pongámonos en modo Sherlock Holmes y analicemos qué tan eficiente es su método de estudio. Empecemos por el primero. Mucha atención, este video es un poco largo ya que analizamos con mucho detalle cada uno de los cinco casos. Así que te dejo debajo de este video en la descripción las etiquetas para que sepas en qué minuto empieza cada caso de estudio y puedas revisar el que más te guste o puedas revisarlos todos. Y por cierto, si quieres participar en algún futuro episodio de esta serie, el formulario para poder compartirme tu método de estudio te lo dejo debajo en la descripción de este video. Caso número uno, el método de un estudiante de medicina. ¿Qué nos dice en cómo aplica las técnicas para medicina? Yo uso el Active Recall y la repetición espaciada, pues obviamente muy astuto el estimado Bertrand porque son las dos técnicas más útiles y validadas por la ciencia, así que todo perfecto. Dice, lo aplico primero haciendo mis notas en Notion como un resumen. Vamos bien, ok, vamos bien de las partes más importantes utilizando el método Cornell. Entonces están combinando lo que es un sistema de notas con el repaso activo. Está perfecto. Después de eso, repaso con las preguntas que están en los toggles y aquellas que no las pude responder o que me parecen importantes se van a Anki con flashcards para aplicar en esas preguntas que me costaron más la repetición espaciada para no olvidarme. Entonces, nos está diciendo Bertrand que está llevando a cabo un sistema de notas. El sistema de notas lo transforma en preguntas y respuestas y él repasa en sus mismas notas. Después de que hace un repaso las preguntas que le cuestan trabajo, en vez de estar repitiendo, pasa esas preguntas complicadas a un sistema externo que es Anki para practicar mediante preguntas y respuestas más dinámicas. Pero siento que retengo mejor que cuando hacía resúmenes normales. Me tomaba mucho tiempo y no retenía mucho. En cuanto a mejoras, me gustaría saber si es factible, a manera de repaso y antes de un examen, hacer un esquema del tema que haya estudiado con información de mi cabeza. Algo así como los resúmenes que hay en Instagram, con mi letra fea y con dibujos no tan bonitos. La forma, esta es como la manera en cómo él lleva a cabo sus notas, ¿no? Pone el título, pone propiedades y va dividiendo, digamos, en el tema de anatomía, como una tabla como de apuntes. Me imagino que son tus apuntes, estimado. De cada materia, digamos, que hace una tabla ya con los temas. Estamos en la materia de anatomía y dentro de anatomía, entonces tiene como la división. Esta es la forma en cómo él lleva a cabo sus apuntes. Aquí donde dice corazón, me doy cuenta que estás utilizando un índice, ¿ok? El índice, aquí divides como tu sistema de notas con títulos. Entonces aquí yo entiendo que este es el título principal y estas son las ideas principales del argumento central, ¿no? Y todo está a base de preguntas, si se dan cuenta. O sea, no es como tal un sistema de apuntes en donde él desarrolle sus apuntes de una manera como está en el libro, sino que en vez de apuntes le gusta hacer una guía con preguntas y lo combina con información visual. Mete a Anki las preguntas más complicadas para repasarlas más tarde y vamos a ver como un ejemplo de preguntas. Las va ordenando, que son, me imagino, las más complicadas del tema de anatomía. Yo pienso que es como lo más difícil, ¿no? Que se tiene que aprender el orden de todo. Vamos a analizar entre todos este caso. Yo lo veo bastante completo. Es una compilación de los temas que están muy bien organizados. Su sistema de notas lo veo bastante completo. Sin embargo, sería bueno ver qué hay dentro de cada pregunta. O sea, cómo desarrolla cada pregunta. Si las preguntas las desarrolla de forma corta o de forma directa, en este caso quizá podría elaborar un poquito más cada pregunta para que tanto sea una guía de repaso y le sirva como un sistema de notas y mate dos pájaros de un tiro. Y en cuanto a la técnica que está utilizando de Anki, me parece interesante el hecho de que extraiga lo más difícil y lo pase a otra plataforma, ya que hay un problema que aplican muchos estudiantes, que es que tratan de vaciar todas las preguntas a Anki y les cuesta trabajo como repasar todas, ¿no? Primero debes de tener bajo tu control las preguntas y la guía en un sistema que tú puedas editar y manipular. En Anki no es tan fácil manipular las preguntas porque si te las quita o no te las quita, si te equivocas o no te equivocas, al final depende tu repaso del sistema de repetición espacial de la aplicación. Entonces, estimado Bertrand, tu solución, todo está muy bien. Entonces, en vez de hacer un esquema rápido de tu cabeza antes del examen, lo que te sugeriría y que creo que puede funcionar más es hacer un examen de simulación previo al examen con todas las preguntas a nivel general, ¿ok? Este examen de simulación lo tienes que hacer en el mismo formato en cómo te van a realizar el examen. Por ejemplo, si es un examen oral o una presentación, tu repaso debe de ser de esa manera. Con un reloj, por ejemplo, si el profesor te pone un reloj de una hora, entonces para hacer el examen te pones un reloj en casa con una hora, te pones tus 50, 40 preguntas del tema que te vayan a hacer el examen y tratas de responderlas antes de una hora. Si logras eso, estás teniendo un mayor beneficio que hacer un esquema rápido de tu cabeza de lo que haces. ¿Les queda claro, ninjas cerebrales? ¿Cuánto le ponemos de calificación? Me dicen 4 estrellas, 5 estrellas, 4.5. ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? Se pone intenso el asunto. No lo sé. Estoy igual. 4.7, 4.5. Vamos a darle un 4.5, ¿les parece? Vamos a redondearlo a 5. Vamos a darle un fuerte aplauso a Bertrands porque me gustaría analizar un poquito más el contenido de sus preguntas. Y obviamente que al final de sus preguntas, él tenga una forma de, digamos, hacer exámenes de simulación al final para que pueda autoevaluarse y calificar su retención. Caso número 2. El método de un estudiante italiano en el colegio. Escuela secundaria lingüística. Antes de estudiar, trato de organizar todo el material necesario que necesito para tener una concentración. La técnica del tomate. Me encanta. Lo primero que hago cuando abro el libro es estudiar la parte del capítulo. Final del capítulo. Resúmenes, notas, etcétera, haciéndome preguntas. La técnica de la sandía. Leo todos los subtítulos, palabras clave, títulos, hago un mapa mental. Con el tema principal y con las ramas principales. Leo el capítulo cuidadosamente tratando de comprender el texto y capturar las palabras clave para incluirlas en el mapa mental que creé anteriormente. Vamos bien. Escribo los detalles. Que no puedo ingresar en el mapa o en Notion. Después la exposición. Trato de formular lo que entiendo con mis propias palabras. Revisión. Reviso el mapa mental aplicando el recuerdo activo. Repetición espaciada. Está perfecto. Repasa en una hora para evitar que la curva del olvido disminuya. Después en un día. Después en siete días. Después en un mes. Aquí está su problemática. Tengo dificultad en comprender el texto para exponerlo. Porque no entiendo muy bien el concepto. Si es mejor tomar notas dentro del libro y hacer un mapa mental al final del capítulo. O tomar notas con un mapa mental sin escribir en el libro. Mira aquí. Que lo transmitan en vivo. Pues tus deseos. Estimado Mirko. Se han hecho realidad. Eres italiano de nacimiento. Y sabes español. Pero nada. Vamos a felicitar a Mirko. Tenemos a una persona que aprendió español. Y está participando en la comunidad ninja cerebral. Tiene su mapa mental. Son los mapas que nos acaba de compartir. Déjame decirte que redactas muy bien. Para que hayas aprendido español. Y redactes de esta manera. Increíble. Ok. Esto ya es otro nivel. Ninja cerebrales. Está haciendo un mapa mental. Claro. Con asociaciones. Dime. Está haciendo asociaciones nivel ninja aquí. Excelente. Este tipo de cosas ayudan muchísimo a memorizar. Está utilizando imágenes visuales que le aportan valor. Esto es lo que me parece más interesante. Pone el mapa mental a un lado de sus apuntes en Notion. Y dentro de sus mismos apuntes está todo completo. Me parece una estrategia brutal esto. Estas son las ideas principales. Lo divide por colores. Lo divide todo por argumentos. Por ideas principales. Ideas complementarias. Todo está muy bien dividido. Seguramente, estimado Mirko, serás algún alumno de la academia ninja. Se nota. Se nota a kilómetros de distancia. No veo tantas tarjetas. Entonces me imagino que Mirko nada más utiliza algunas tarjetas. Solo para lo que es importante. Tiene dificultad para comprender el texto y exponerlo. Lo que haces de concentrarte y de organizarte con la técnica del plátano está excelente. Mi recomendación es que en este tipo de lecturas de la carrera o de la profesión o del colegio, en este caso, lo ideal es que trates de involucrarte lo más posible con este tipo de textos. Porque aquí hay mucha información que se divide en muchas partes. Hay argumentos, hay ideas principales, hay relleno también. Tienes que tratar de tomar notas dentro de la lectura. Si es un PDF, pues lo puedes hacer en Notion. Aquí como lo has estado dividiendo. En cada capítulo, siempre apliques lo más posible las técnicas de lectura activa. En donde te involucres, extraigas argumentos, extraigas ideas, etc. Y le des una forma a tu gusto a ese texto. Después de que ya tienes como esa estructura mental, ahora sí te vas al mapa mental nada más a traducir lo más importante de manera visual, con asociaciones visuales. Lo tienes muy bien desarrollado y me imagino que pudiste hacer de una manera sintetizada, sencilla y fácil este mapa mental porque tu sistema de notas está bastante completo. Cuando tú tratas de hacer un mapa mental sin tener previamente un sistema de notas o notas dentro del libro, te va a costar más trabajo. Tengo dificultad en el comprender el texto y exponerlo. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de evitar el transcribir tanto lo que es libro a tu sistema de notas. Trata de buscar la manera de relacionar estas ideas que estás tomando del libro a tu sistema de notas mediante un contexto conocido. Algún ejemplo, algún tema anterior, alguna analogía, alguna mnemotecnia. De esta manera, cuando termines de hacer tus notas y hagas el mapa mental y estés repasando, ya aplicas la explicación elaborativa. Va a haber cosas que pues literalmente son más difíciles que otras y no pasa absolutamente nada. De hecho, nadie, ningún estudiante sale exento de la dificultad. Todos los estudiantes siempre van a encontrar un porcentaje de dificultad en un tema. Aquí la cuestión, estimado Mirko, es ¿en qué porcentaje estás teniendo esta dificultad? Es totalmente normal. Si estás teniendo un 90% o más de efectividad, que solo el 10% de las ideas te costó trabajo, estás avanzando muy bien. Ya nada más es cuestión de que después de tu primer repaso, extraigas la información que es más complicada y la repases por aparte como lo vimos en el primer caso. Mediante la técnica Quiz and Recall, la técnica Quiz and Recall significa pregunta y respuesta, que es que haces un test y respondes y te evalúas, en donde la primera pasada del repaso es para todo el tema. La segunda pasada va a ser para tus errores. La tercera pasada va a ser para los errores de los errores. Aquello que te cueste trabajo hasta que todo esté bien respondido. ¿Cuánto le damos de efectividad? De una 5 estrellas. 4, 5, 5. Esto yo lo tengo bastante claro. Vamos a darle a Mirko 5 estrellas, estimado, porque... Vamos a darle su fuerte aplauso. Y Mirko se transformó en Saiyajin. Llegó al nivel Saiyajin 5 cerradito, ¿ok? Muy bien, pues muchas felicidades, estimado Mirko, por varias razones. Número 1, porque tienes un orden en tus actividades. Número 2, porque tienes un sistema de lectura bien implementado. Número 3, porque tienes un sistema de esquematización de los temas para poder asociar y memorizar la información en tu cerebro. Y por último, porque aplicas la técnica de la repetición espaciada combinado con la explicación elaborativa. Para pulir estos detalles, simplemente es asociar con contexto lo que sea difícil y pasar mediante el método quiz and recall aquello que sea complicado para que te lo vayas aprendiendo y memorizando, ¿ok? Caso número 3, el método de un opositor para la plaza de maestro. ¿Qué estudias? ¿Haces una oposición para el cuerpo de maestros de la Comunidad de Madrid, España? ¡Opositores! A ver, ¿cuántos opositores tengo aquí presentes? Ya vi como a 5 mínimo, ¿eh? Es que el volumen de estudio me sobrepasa. ¿Esto es normal, estimado? Tengo que enfrentarme a 3 exámenes y hacer un trabajo. Una programación didáctica de un curso entero para una asignatura. El primer examen es de lengua y matemáticas. Y hay cosas que he olvidado por falta de uso, como la literatura y análisis sintácticos. Estoy matriculado en un curso. Eso está muy bien, que estés en un curso para refrescar estos conocimientos. Eso te iba a preguntar si tenías algún medio de práctica para eso. Por otro lado, hay que exponer un tema entre dos que salen al azar. Esto es un clásico en ciertas oposiciones. Escoge un tema y lo tienes que exponer. Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, aquí dice, hay 25 temas que cada opositor tiene que desarrollar. Pero de todos los que desarrollas, te dan, en este caso, dos temas. Entonces, esa es la inquietud de muchos opositores. Hay que resolver un caso práctico en el que se pide que apliquen los contenidos de temas de la situación concreta en el aula. Primero leía los temas y los resumía. Después empecé a hacer los apuntes como explicas en YouTube y a hacer mapas mentales. Después redactaba cada parte en el tiempo en el que voy a hacer mi examen. El error común de muchos opositores es transcribir todo el tema en un sistema de notas. ¿Ok? Ese es un problema grave. Yo espero que no sea en tu caso porque ya estás haciendo cambios. Lo que más me cuesta son las leyes y los autores de la bibliografía para citar al momento de la oposición. Y me he hecho un diccionario con los términos para aprender todo esto. ¡Bravo! Esto es una técnica avanzada. ¡Oh! Ok. Entonces, lo que nos estás diciendo es que estás haciendo mucho esfuerzo y no estás obteniendo resultados. Estudio unas 5 horas al día quitando los descansos. No retengo apenas nada. Nunca se me dio bien retener información, pero después de llevar 11 años trabajando y sin retener nada, me cuesta aún más. Pedro tiene familia. Tiene trabajo. Tiene cosas que hacer. Y a pesar de eso, tiene un temario que es una bomba. Vamos a revisar su evidencia y le damos una asesoría al buen Pedro. ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué increíble mapa mental! Estimado. Súper organizado. Ramificaciones principales. Secundarias. Complementarias. Todo en el sentido de las manecillas del reloj. Elementos visuales. Palabras clave. ¡Dios mío! Entonces, tenemos aquí su sistema de notas. Tenemos el tipo de temas que se tiene que estudiar. Esto es un sistema de qué? Son mnemotecnias, estimado. ¡Oh! Ya sé qué es esto. Es el glosario de terminología avanzada que estás creando. Es como las carpetas en donde coleccionábamos cartas de Yu-Gi-Oh! Cuando éramos niños. ¿Se acuerdan? Prácticamente, en vez de tenerlas todas en un mazo, lo tiene en una agenda. Y, ok, estoy viendo que son subrayados y de vez en cuando pone aquí notas. Entonces, analizando su método de estudio, el problema más grande que tiene nuestro amigo Pedro es que estudia cinco horas al día y no retiene nada. Las razones por las cuales no retenemos información no es una cuestión personal, es una cuestión de metodología. Es simplemente un ajuste. Porque la información puede que no esté organizada de una manera que te permita asimilarla de forma activa. Y segundo, quizá el repaso activo y la repetición espaciada no se está llevando a cabo de una manera correcta. Ok, porque puedes reducir este tiempo, indudablemente, para que pueda ser mejor. Entonces, paso número uno. Suponiendo que todos los temas que tienes que estudiar son físicos y son de esta manera y material siempre te lo dan de esta manera, en PDFs, en formato físico, etc. Debes de encontrar de esta página, o sea, de este punto y de este y de los siguientes. Debes de dividirlos mediante una estructura que sea más rápida para ti. De esta, que es el 4.3, tienes que buscar cuál es el argumento. Es decir, qué significa las ideas primarias, secundarias, complementarias. Y trates de implementar algo que yo llamo un sistema de numeración. La regulación de los elementos que determinan los procesos, etc. Entonces, ya que encontraste el argumento principal, que es este que está aquí, le pones una numeración. Por ejemplo, un número uno. Y esto se hace aquí al costado. Le pones número uno, que es el argumento primero del segmento 4.3. Ese argumento, después de que lo encuentras, lo vas dividiendo y vas encontrando cuál es la segunda idea. Y ya marcas idea número dos. Pensemos que es esta. Le pones número dos, después número tres, después número cuatro. Y vas marcando el libro, seleccionando lo más importante. Entonces, una vez que haces esto, ahora sí te tienes que ir a tu sistema de notas y organizar mediante numeraciones ese mismo tema. O sea, evitar transcribir, que pongas la misma estructura que tú capturas del libro en tu sistema de notas. Y en tu sistema de notas también pongas un sistema de colores para poder dividir. Para ahorrar tiempo, tienes que buscar la forma de que tu sistema de notas no sea una transcripción del libro, sino que se transforme en una guía de ideas a repasar. Evaluar, ¿dónde me estoy tardando más esas cinco o siete horas que estás al día? ¿En qué se te están yendo? ¿En la lectura o en la creación de las notas? Simplificar, ir más rápido, identificando la ramificación y la numeración de ideas de cada apartado. Luego, luego pasarlo, lo que es a tu sistema de notas. A mí se me facilita más hacer notas digitales, porque notas a mano toman mucho más tiempo de hacer. Quizás sea buena idea que empieces a digitalizar un poquito tus guías de preguntas para que no tengas toda la información y todo lo sistematices en una misma tablita con las varias preguntas que vamos revisando. Mi sugerencia aquí estimado, ¿qué tanto te estás tardando en crear tu mapa mental? Lo que tienes que evaluar es qué tan necesario es que elabores tanto tu sistema de notas y qué tan necesario es que hagas un mapa mental. Yo te diría que hagas un experimento. Toma el próximo tema, el siguiente de tu oposición y aplica el sistema de lectura similar al que estás realizando e identifica las ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias y le pones una numeración, etc. Trata de llevar a cabo tu sistema de notas, pero ya más enfocado como si crearas una guía de repaso similar a la que te van a realizar en el examen en ese tema. Pensemos de esos apuntes, sacas 20, 30 preguntas. Antes de hacer el mapa mental, hazte un examen previo de las preguntas que seleccionaste de ese tema. Entonces estás ahorrándote muchos pasos y estás acelerando el proceso del repaso activo. Eso es lo que hay que tratar de hacer. El evitar preparar tanto la información, quizá eso es lo que te está tomando tiempo, el preparar tanto la información para que cuando ya tengas todo en un 150, 200 por ciento, ahí ya empiezas el repaso. Entonces, quizá lo mejor para ti es acelerar un poquito el proceso del repaso y no esperarte hasta el final. Quizá en un mismo Excel te pueda funcionar hacer la lista de esos temas que vas estudiando, la cantidad de preguntas que has seleccionado en cada tema. Al lado de esa tablet de Excel pones obviamente tema, cantidad de preguntas y cuántos repasos has realizado en ese tema y cuánta efectividad tienes. En aquellos temas que requieras mucha más dedicación o que sean muy complicados, ahí sí ya da el siguiente paso que es el mapa mental, solo para fines de memorización. Por eso yo recomiendo la parte digital, porque no pierdes tanto el tiempo y te vas al grano, haces tu guía y aceleras el proceso. Entonces, en vez de invertir quizá dos o tres días en terminar un tema, quizá te lo terminas en un día y en ese mismo día ya tienes tu guía de repaso y al día siguiente nada más te dedicas a repasarlo y a memorizarlo. Esta guía de terminología en donde viene con tarjetas y todo esto puede que sea también una fuga de tiempo importante, pero aquí la pregunta es cuánto tiempo se está tardando en hacer estas tarjetas con el concepto y con el dibujo a un lado. Lo que en este caso yo haría es que tomaría un documento y pondría una lista gigante con todos estos conceptos, con toda esta terminología y ya, en vez de hacer tarjetas, simplemente tecleo la lista y al lado de cada concepto, en vez de un dibujo, le pongo un emoji y al lado pone su significado de una manera bastante rápida. Les recomendaría que solo si necesitas dibujar algo, sea para el mapa mental en caso de que sean temas muy complicados. Identifica en dónde están esas fugas de tiempo y en donde haya más fugas de tiempo, esa es la técnica, ese es el paso que tienes que optimizar, omitir, reducir o invertir menos tiempo. Las tres fugas de tiempo que yo vi en tu sistema. Número uno, que si todos tus apuntes son a mano y son físicos con el método de Cornell, quizá eso te pueda tomar mucho tiempo. Hay que simplificar o digitalizar. Segundo, la fuga de tiempo de los mapas mentales. No hagas mapa mental para todo, solo para temas muy complicados. Y fuga de tiempo número tres es la guía de las tarjetas de terminología. Igual, se puede simplificar haciéndolo digital y poniéndole íconos rápidos. Para las leyes, lo que tienes que hacer es una síntesis rápida del artículo. En este pones el número del artículo, el significado del artículo y una lista de ideas de lo que trata el artículo y después divides el artículo por preguntas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? etcétera. Entonces, aplicas la interrogación elaborativa en el artículo. Mediante ese contexto es más fácil aprendértelo e integrarlo a tu sistema de notas. Para las leyes, sí es bueno hacer un mapa mental hasta el final de memorizar un grupo de leyes, de artículos. A ver, estimados, vamos a evaluarlo. ¿Cuánto le dan? De 1 a 5. 5 estrellas, 1 estrella, 3 estrellas, 4 estrellas, 2 estrellas. ¿Cuánto le dan? 4, 4, 4. Muy bien, está bien. Vamos a darle 4 estrellas a Pedro. Está muy bien. Vamos a darle un fuerte aplauso. Sí, es mucho trabajo. Me explico. Muy bien, Pedro. 4 estrellas simplemente por la razón de que necesitas reducir esas fugas de tiempo que tienes en tu método de estudio. Recordemos que un buen método de estudio no significa hacer más para obtener más, sino un buen método de estudio tiene que ver con dos conceptos, que es eficacia y eficiencia. De forma rápida o de forma ágil o con un buen manejo del tiempo, logres una buena cantidad de resultados. Estamos hablando de funcionabilidad y manejo de tiempo. Esos dos conceptos son indispensables en cualquier método de estudio. Caso número 4. El método de un opositor para la plaza de bombero. Está preparando oposiciones para bombero. Primero, hace una lectura superficial y exploratoria. Estudio con comprensión con notas, preguntas, mnemotecnia. Se está aplicando su sistema de notas con mnemotecnias. Perfecto. Repaso activo con notion, repetición espaciada y simulaciones. Yo creo que esto para mí es un 10 de 10. Simulaciones con exámenes tipo test. ¿Por qué? Las oposiciones, sobre todo la de bomberos, son exámenes tipo test, en donde te ponen 3, 4, 5 opciones que generalmente te confunden y te ponen la pregunta. Entonces, si hacen exámenes similares al real con preguntas tipo test, pues es un jaque directo al examen. Los problemas. Me cuesta ser constante en el repaso y la curva del olvido me juega mal las pasadas. Olvido lo estudiado. Problema número uno. Al estudiar un tema, tardo de 4 a 5 días por ser largo y tener que trabajar. Si es una inversión de tiempo importante. No sé cómo agendar los micro repasos de los días. Problema número dos. Al terminar de estudiar el tema largo y en el que han salido muchas preguntas y active recall, en Notion se me hace larga. Pues claro, porque dejaste todo hasta el final. A veces no la termino en la planificación y ya se me descuadra la curva del olvido y no sé cómo volver a cuadrar los repasos. Entonces, uff, esto está excelente, estimado. Tiene el tema en Notion, el número del tema, que es un sistema de numeración. Esto es una maravilla porque de esa manera va a decir, ok, tema número 8, tema número 5, tema número 3, etc. El estado, esto quiere decir que no lo ha terminado de estudiar y la palomita es ya lo terminé de estudiar. Ok, el revisado papel, me imagino que es cuando lo lees en el papel, o sea, cuando lo lees físicamente. En el iPad es cuando lo lees digitalmente, me imagino. Leído, cuando lo terminas de leer. Anotaciones, cuando tienes tu sistema de notas. El repaso, aquí es cuando haces las preguntas. Preguntas y respuestas es, me imagino, si ya tienes hecha tu guía y completo, si ya lo terminaste de hacer. Sin embargo, la forma en cómo estás repasando, quizá ahí está la fuga de tiempo, ok. La planificación nos pone dos filtros. La tabla de temas que ya estudió y aquí en los temas, nos pone los temas que no ha terminado de estudiar, que está estudiando actualmente. Digamos que aquí pone la fecha en la cual él necesita repasar. Aquí nos dice, automáticamente al terminarlo, me calcula en el calendario los siguientes repasos. Ah, claro. Si ya pones, lo terminas y se pone una fecha. Número tres, aquí están el sistema de notas. No lo veo mal porque tienes los títulos, los subtítulos, o sea, que son las preguntas mediante toggles, que lo veo bastante bien. Ok, lo que aplicaban en el caso de Mirko, me parece, ¿no? Obviamente vienen más preguntas, más respuestas. Ah, estos son los temas. Como esto lo haces en el iPad, me imagino que esto es rápido, ¿cierto? Él hace como las marcas, anotaciones, etcétera. Este sistema no lo veo mal. Tu sistema de planificación de los temas que tienes aquí, esto es, síguelo haciendo. Es una maravilla. Te va a ayudar a organizar a la perfección el avance que tienes en cada tema. Si crees que alguno lo puedas fusionar a otro, también puede ser, para que no sientas que es mucho. Pero si sientes que te funciona, adelante. En donde quizá yo estoy viendo la fuga, es lo que tú te tardas en leer y estudiar un tema completo. ¿En qué proceso te estás tardando más al estudiar cada tema? Puede ser en la lectura del tema mismo o puede ser en la creación de tu sistema de notas. No sé si sea tu sistema de notas. Puede que sea más lo que tú te tardes en leer. Primero, vas a tomar el tema completo. Pensemos que es explosiones, fuego y explosiones, ese es el tema número uno. Lo que tienes que hacer es un mapa sencillo en Notion de lo que vas a escribir. Revisas de forma rápida esas 20 páginas del tema completo. Tomar los subtemas más importantes, la división de ese tema, para que lo puedas poner en tu sistema de notas. Vas a tener que escribir primero los 10 subtítulos, en donde ya tienes como un esqueleto del tema. Esto es una técnica avanzada de lectura analítica. Y quizá dentro de cada subtema hay varias divisiones adicionales. Entonces tienes que hacer este esqueleto. Lo segundo es que cuando estás leyendo el tema, tienes que avanzar de una manera más ágil, teniendo una estructura en tu mente. ¿Cuáles son los argumentos? Esos argumentos, ¿cómo se dividen? Y esas explicaciones, ¿cómo se fundamentan? Que son tres partes. Argumentos, ideas principales e ideas complementarias. ¿Cuáles son los argumentos que te van a preguntar en el examen de oposición? En vez de detenerte tanto en hacer un análisis completo en el tema, así como lo estás haciendo. Que esto quizá lo haces de forma física y lo haces de forma digital. Me imagino que esto también te debe tomar tiempo. El razonar, el decir, el marcar. Lo que debes de hacer es buscar la forma de ser más rápido en identificar las ideas principales. Haz el sistema de numeraciones, en donde con tus colores marques. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y pongas este tipo de marcas o recuadros para marcar cosas sin escribir tanto. Estas anotaciones quizá sea mejor que las pases directo a tu sistema de notas, porque así ya no las escribes dos veces. Puede que estés duplicando en ciertos momentos el esfuerzo en la lectura y te vas al siguiente capítulo. Y de esa manera avanzas más rápido. Y la idea es que en un mismo día, o sea, de ser posible si no es tan largo, tengas listo tu sistema de notas. O sea, que en dos días termines de leer el tema y de crear tu esqueleto de notas de forma simplificada. Me dijiste que Notion automáticamente te planifica lo que son los repasos. Hay pros y contras en esto. Te puede ayudar como para ir al pie de la letra, ¿no? La desventaja es que si no llegas a cumplir un día, te vas a volver loco. Yo te diría que es mejor que tengas este sistema de planificación de la repetición espaciada de una manera más flexible. En donde no te preocupes si no puedes cumplir un día al 100%. Flexibiliza un poquito más las fechas para que no te cause tanto trabajo. El mejor sistema de micro repasos, debido a la cantidad de temas que tú tienes, vas a aplicar dos tipos de repasos. El primero es el repaso intermitente. Es cuando tú te detienes en cada pedacito de un tema para poder repasar las preguntas que has seleccionado de ese tema. Y no te esperas hasta el final. Si tú te esperas esos cuatro o cinco días a que termines el tema, evidentemente la curva del olvido va a jugártela, pero espantoso. De forma espantosa y se te va a olvidar mucha información. Al terminar cada subtema, entonces antes de pasarte al siguiente apartado, haz un repaso intermitente. En donde haces una pausa y repasas de memoria las preguntas que has puesto aquí. Cuando la información está fresca. No te esperas hasta el final. Haces un micro descanso chiquitito para preparar lo que quieras hacer, tomar agua y ya te vas al siguiente. Y al terminar, haces un repaso del nuevo subtema que acabas de concluir. Y antes de terminar tu sesión de estudio, pensamos que tienes dos horas para estudiar, deja diez minutos o quince minutos al final. Haces un repaso acumulado de todo lo que estudiaste ese día o en esa sesión de estudio. Y de esa manera ya adelantaste el repaso. Pensemos que el siguiente día ya terminas el estudio del tema y ya vas hasta acá. En el siguiente día pensemos que ya nada más te falta la otra mitad o el otro porcentaje. Haces lo mismo. Esos repasos intermitentes te van a ayudar a hacer el repaso acumulado de una manera más ágil. Y trata de no hacer un repaso acumulado de todas las preguntas, sino solo de aquellas que te hayan costado trabajo. Aquí en Notion puedes agregar un sistema de marcas en donde pongas con color rojo o con algo las preguntas que más te cueste trabajo responder. Y en eso es en donde más tiempo vas a invertir. Mi recomendación sería que hagas estos ajustes en el siguiente tema, hagas experimentos y vuelvas a evaluar el tiempo que te toma un tema. Tienes que buscar ese objetivo. Simplificar el tiempo que te toma tener tu sistema de notas de cada tema para que puedas repasarlo. ¿Cuánto le damos a José David? De una a cinco estrellas. Ya tienes aquí a tus compañeros opositores abogando por ti. Vamos a darle, va a hacer un aplauso, excelente. Opositor Power. Nivel Sayajir. Aplausos, excelente. Tiene cinco estrellas por la razón de que tiene un sistema de planificación de todos los temas de una manera extraordinaria. Su único obstáculo es el reducir el tiempo en el que le toma estudiar un tema completo y el que sea constante en el terminar de una manera más eficiente un tema. Ese es el único ajuste que tiene que hacer porque en realidad las técnicas que está utilizando si funcionan y si le van a funcionar. Lo que le pasa es que se tarda tanto que obviamente se le va olvidando la información y en vez de repaso se convierte en repetición. Y es lo que le pasa a José David, que después de estos cinco días que se tarda en estudiar un tema y que ahora lo repasa, en realidad no está repasando, está repitiendo el tema desde cero. Y último caso, número cinco, el método de un opositor para la plaza de psicología. Aquí está, oposición de psicología. Para empezar diré que la oposición consta de 152 temas, Dios mío. Dios mío, 152 temas, es una bomba. De aproximadamente unas 15 páginas y media cada una. 2280 páginas, déjamelo escribo. La oposición es una biblia. Estas oposiciones llevan unos dos años prepararlas debido a su complejidad. Consta de cuatro tipos de exámenes. La primera dificultad que encuentro es la forma de prepararlos, ya que no es lo mismo estudiar para un tipo test que para un oral. La segunda y más importante es cómo hacer los repasos. Muy importante, ya que no me da tiempo. Llegamos a lo mismo. Opositores prácticamente tienen casi casi el mismo problema. Estas es un esqueleto, lo cual ya lo vimos, está muy bien. Después continúo con una lectura más en profundidad. Voy realizando un resumen más completo. Ok, vamos bien. He comenzado a hacer flashcards del propio tema, ya que me he dado cuenta que para repasar es mucho más efectivo. Claro. Por último, suelo realizar un mapa mental. Todo esto me lleva mucho tiempo y no sé cómo hacerlo más rápido y eficiente. Comparte aquí el tipo de temas que tiene que estudiar. Con esto analizamos su sistema de marcas y anotaciones. El mapa mental. Más que un mapa mental, es un mapa de flujo. Este tipo de esquemas son una maravilla y son mucho más rápidos de hacer que un mapa mental tradicional. Su sistema de notas, otra vez, en donde tiene por páginas. Entonces, en el pseudo-skimming, lo que haces es tomar rápidamente la estructura en cómo está construido este tema completo. Lo que haces está muy bien. Entonces, nada más lo que podrías hacer es combinar aquí el truco de poner o dividir por numeraciones lo que son las ideas de cada apartado. Aquí la cuestión es en dónde está la fuga de tiempo. Si estás haciendo un resumen y después del resumen haces tu mapa mental, ahí te tienes que preguntar, ¿realmente es necesario hacer eso o solo me puedo quedar con uno de los dos? Si te toma tiempo hacer el resumen, porque yo me imagino que haces el mapa mental para aprendértelo mejor, ¿ok? Pero al momento de hacer el mapa mental, quizá ya es en donde ya estás invirtiendo un poquito de más tiempo. Y no dudo que al final de terminar, por ejemplo, el tema número 6, que es el de la emoción, que se te quede mucha información en la cabeza porque todo está muy bien procesado. Por la cantidad de temas que tienes, que son 152, que esto es gravísimo, lo que tienes que hacer antes de seguir estudiando, antes de seguir avanzando, es hacer una lista, una lista maestra, como lo vimos en el caso anterior, con los 152 temas. Un día no estudies nada, no hagas nada. Haces tu lista de los 152 temas y haces un sistema de progreso en cada tema. Todos los días debes tener ese documento abierto y decir, qué voy a hacer, qué voy a seguir, ¿ok? Que si te van a hacer un examen oral y te van a hacer un examen tipo test, tienes que estudiar de la misma manera para los dos. Y tú tienes que comprender lo suficientemente bien un tema como para poder responderlo en una pregunta. Entonces, exámenes tipo test generalmente demandan mucho análisis. Lo que debes de hacer es fusionar las dos formas de estudio. Trata de estudiar de una manera analítica todos los temas, sin importar si algunos van a ser tipo test, sin importar si otros van a ser vía oral, para que cualquier tipo de examen que te hagan, tú estés lo suficientemente preparada para afrontarlos, ¿ok? Y cada cierto tiempo, por ejemplo, aquí estoy viendo que se divide por numeraciones. ¿Ya viste? Se divide por numeraciones. Aquí está el apartado número 2. Pensemos que todo esto anterior fue el apartado número 1. Al terminar cada número, cada apartado, te vas a detener. Vas a hacer una pausa intermitente y no vas a seguir avanzando en la lectura hasta hacer tu sistema de notas y de preguntas del apartado número 1. Es mucho texto aquí. Son 1, 2, 3, 4 párrafos sintetizado en 1, 2, 3, 4 ideas. No está mal. O sea, ¿cuál es la pregunta que hay dentro de esta idea número 1? ¿Cuál es la pregunta que te pueden preguntar en la oposición que sostiene la idea número 2? ¿Cuál es la pregunta que viene en la idea número 3? ¿Ok? Lo transformas como si fueran preguntas tipo test de forma analítica y elaboras la respuesta de una manera que tú creas que te lo vayan a preguntar. Al terminar, vas a tener una micro guía para repasar este apartado y ya no va a ser necesario por ahora crear un mapa mental de esto porque ya tienes identificado lo que son las preguntas. Estoy entendiendo que es una forma rápida de resumir lo que ves aquí en el texto. Y el mapa mental es una manera más estética. Es como darle más forma a lo que ya resumiste en el tema anterior. Mi recomendación sería, tienes que buscar la manera en cómo evitar este paso de hacer un sistema de notas y después rehacer o darle forma al sistema de notas. Tienes que buscar la forma de que este sistema y este de aquí se fusionen. Que no hagas dos por aparte. Que hagas uno solo. Para que no dupliques el esfuerzo. Si te gusta más este estilo, síguete con este estilo. Y si puedes hacerlo en este panorama que es el que veo que tiene como más este diseño y así, puedes directamente pasarlo acá. Y con un color diferente, con un lápiz, en vez de hacer preguntas, puedes hacer un sistema de numeraciones. Y aquí mismo, numerar, por ejemplo, aquí en este apartado donde están estas dos flechas, cuántas preguntas puede haber o cuántas ideas me pueden preguntar. Ahora, pensemos que es uno, dos, tres, cuatro y esta definición cinco. Aquí hay cinco. Después aquí hay seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Numera la cantidad de ideas que te tienes que memorizar. Y de esa manera ya sacas un total. Pensemos que de este tema, que es el número seis, te sale un total de treinta ideas o treinta puntos que debes memorizar. Ahora, si te gusta este formato, pues dentro de este mismo formato, con una hoja de papel, simplemente vas tapando la información en tu mapa y vas respondiendo las preguntas o las numeraciones que vas marcando en este mismo tema. Y lo que necesito que hagas, estimada Lourdes, es que ahora te tomes tiempo, te tomes un cronómetro de cuánto tiempo te tardas estudiando un tema de 15 páginas. Haz un experimento en los próximos temas. Tómate con un reloj, con un cronómetro, desde el principio hasta el final, que termines el tema con todo y tu guía de repaso. Uf, no, entonces son ocho, son ocho horas. Vamos a multiplicarlo por 152 temas. Mil doscientos dieciséis horas. Si fuera un año, entre trescientos sesenta y cinco. Tres horas y cacho, son tres horas punto treinta y tres horas al día, que yo lo redondearía a cuatro, en este caso, para que le dé tiempo del repaso. Tienes que buscar la forma en cómo simplificar el proceso y quizá no te lleva ocho horas, quizá te lleva seis, quizá te lleva cinco, para que incluso en un día puedas lograrlo. Y para hacer eso, tienes que evitar la duplicación de esfuerzos de resumen a resumen. Una vez que ya tienes el total de preguntas, haces tantos repasos intermitentes y al terminar el tema completo, un repaso acumulativo. Cuando termines el siguiente tema, el tema número dos, por ejemplo, haces lo mismo. Y al terminar de repasar ese tema, vas a repasar las preguntas más difíciles o de las que te hayas equivocado en el tema anterior, en el número uno. De esa manera, estás estudiando de forma analítica, sin importar si te vayan a hacer examen tipo test u oral. Y lo ideal, trates de que con tus guías de preguntas, trates de elaborar el tema con tus palabras de forma oral, pero de forma exacta y precisa, como si lo fueras a responder en un examen tipo test. Digamos que estudias para los dos tipos de exámenes al mismo tiempo. Entonces, si ya sabes cómo más o menos te hacen las preguntas el preparador, entonces trata de hacerte preguntas similares, capciosas, al momento de tus repasos. Pero esas preguntas las tienes que responder de forma analítica y precisa, como si también te las fueran preguntar en un examen tipo test. Lo que tienes que hacer es nada más ejercicios de práctica en casa. O sea, es decir, si te hacen cada dos semanas los exámenes orales, entonces trata de hacer un examen oral propio, o sea, que te hagas a ti misma cada semana. Puede ser una vez por semana, puede ser dos veces por semana, en donde te pongas un reloj con 15 minutos, de preferencia en ese examen que te hagas a ti misma, ponte una cámara con tu mismo celular con 15 minutos, donde tú misma estés explicando un tema. Si ya sabes más o menos cómo escogen los temas y es aleatorio, entonces de algunos temas lo que haces es elegir uno, y dices voy a explicarlo con mis palabras y voy a exponerlo. Pensemos que en una exposición de 15 minutos del tema número X son siete ideas principales las que debes de saberte de memoria para poderlo elaborar, ¿no? Entonces lo que haces es ahora, ya que te sabes esas siete preguntas que tienes en tu sistema de notas o en tu mapa, ya te las sabes, ya las has repasado, ahora te las aprendes de memoria, esas siete preguntas o ese bloque que te debes de saber, y como ya te sabes la respuesta, ya nada más estructuras en tu cabeza, o si quieres en una hojita aparte, si te ayuda como para desenredar un poquito tus ideas. Una introducción en donde des a entender el argumento principal del tema, después viene el desarrollo del tema en donde compartes las ideas en cómo se divide el argumento, y después compartes una conclusión en donde das a entender un poquito de la reflexión o las evidencias que fundamentan tu explicación. Si tú siempre expones con una estructura en tu mente, te va a ir mucho mejor que si, por ejemplo, el evaluador llega y te dice, expónme el tema tal, y tú dices, ay, pues el tema tal se refiere a esto, y yo estudié qué es esto, y por lo tanto yo creo que es esto, y conclusión final, ¿no? En vez de sacarlo de forma, digamos, improvisada con lo que has estudiado, trata de tener un panorama, una estructura ya construida en tu cabeza para cada tema. Es decir, cuál es el argumento del tema, cuáles son las ideas principales del tema, y cuáles son las evidencias. Sin importar el tema que te pregunten, vas a decir, ah, claro, yo ya sé cuál es el argumento, las ideas y las evidencias de este tema. Puedes utilizar un palacio de la memoria para memorizarte la lista de ideas principales que debes de saberte, y listo, vas una por una, justificando y elaborando, justificando y elaborando, y vas en orden, ah, el argumento es este, mis ideas principales son estas, y las evidencias son estas. La idea es que cuando tú revisas tu video, hagas una lista de los puntos más difíciles que te costó explicar o te costó elaborar. De esa manera te preparas de forma analítica, como si te lo fueran a hacer oral, y si te preguntan esa misma información en un examen tipo test, también lo vas a saber responder, porque ya lo estudiaste de una manera bastante avanzada. ¿Cuánto le ponemos? Vamos a ponerle 4.5. Vamos a darle su aplauso. Aplausos. Muy bien. Más que nada, está haciendo un muy buen trabajo. Ese .5 va más a la eficacia. Ocho horas estudiar un tema es un área de oportunidad muy grande. Por ejemplo, si ahorrar un 20% de ese tiempo, de esas 8 horas, estamos diciendo que cada 5 temas está estudiando uno extra. Mi recomendación sería, cada que se termine un bloque grande de temas, pensemos los primeros 30, 40 temas que sea el primer bloque, ahí se tiene que hacer una pausa intermitente para hacer un repaso macro acumulativo de todos los temas anteriores. Y no se va a repasar a detalle todo. No, es nada más revisar. Si algo ya no te acuerdas, revisarlo y repasarlo nuevamente. O si algo sabes que te costó trabajo de esos temas, pensemos que en cada tema hay un promedio de 5 cosas. Entonces, vas a revisar esas 5 cositas difíciles que te costaron en esos temas anteriores. Muy bien, ninjas cerebrales, ¿qué te pareció nuestro segundo episodio de la serie Analizando Métodos de Estudio? Vimos casos muy potentes de muchísima información con temarios extraordinariamente grandes. Lo más importante fue que estas 5 personas están aplicando técnicas de estudio, de productividad y memorización de forma muy activa. Y claro, en el proceso van a encontrar muchos obstáculos para que puedan recordar lo que estudien de forma efectiva. Y lo que más me gustó de este episodio fue la importancia de detectar las fugas de tiempo, en qué procedimiento o en qué técnica se te está yendo la mayoría de tu tiempo al momento de estudiar un tema. Es indispensable cuidar estas dos variables, la eficiencia y la eficacia. El hecho de que tu método funcione para que puedas comprender y retener lo que estudias, y segundo, que lo realices con un buen manejo de tu tiempo. Así que dime en los comentarios cuál fue el caso que más te gustó o más te impactó. O quizás cuál fue el consejo que más te fue de utilidad. Con esto cerramos este segundo episodio de nuestra serie Analizando Métodos de Estudio. Si te gustó este video y te aportó valor, te invito a suscribirte a este canal para seguir tomando acción y que puedas participar en futuros episodios. Si te gustaría que analice tu método de estudio, llena el formulario que encuentras en la descripción de este video. No hay nada más exquisito que ver a alguien que toma acción. ¡Como Ninja Cerebral!